El timbre de la abuela, ahí lo llevamos, está hecho mierda, pero bueno, este era el timbrecito de mi abuelita Billiken. Años y años, más de 50 años tiene ese. La capita que le hizo el abuelo a Tomás, cuando era chiquitito, ahí le ponía los bracitos y el tipo salía a volar. Esta es la capita, está muy muy buena. Es la capa que le hizo el abuelo César a Tomás. Mi mamaderita, cuando era chiquitito, dulcito la mamaderita. Está casi intacta. Tiene muchos años esto. Tengo 43, imagínense, esto es del 79. Imagínense, yo nací en el 76, 77, 78, 79, 3 años tenía acá. 3 añitos. Dulcito. Una pasada. Una pasada. Este premio me lo entregó Taraborelli, un intendente que falleció en un trágico accidente, cuando yo tenía 7 años, 8 años, corriendo en mi bici de carrera, en una competencia de bicicross. Les gané a todos, a pesar de que no podía saltar. De mi abuelo, el abuelo Salvador, afiliado 22.627, 1980. Así era el carnesito, era chiquitito, sindicato de trabajadores de la industria de la alimentación. Muchísimos años. Foto de mi tío Eduardo, de, creo que es, este creo que es Enrique, o Gustavo, puede ser que sea, Alicia, que era la ex mujer de mi tío, mi abuela, que estaba jovencísima ahí, y la hija, mi supuesta madre. La campera de jean del ganador, con esta, el oxi se ganaba a todas las mujeres, un campeón mundial. Cuando pasaba con esta camperita, ellas caían rendidas, era como una marca distintiva del tipo, un poquito rota, pero muy buenos recuerdos. Un sinnúmero de mujeres han caído en el hechizo de esta campera, y bueno, hay quien las llevaba también, ¿no? Terrible, terrible. Este fue un premio de mi abuelo, de mi papá, digo, mi abuelo no. Año 68. Un poquito de años tiene, está un poquito oxidado, pero bueno, es un buen recuerdo de él, ¿no? La copita del papá. El trajecito de Taekwondo que usaba cuando era más chico. Año 80 y pico, la verdad que tiene un muy buen recuerdo. Ahí tenemos... La escuela argentina de Taekwondo. El abuelo cuando era joven, no sé si hice el año, no, un montón de años tiene esto. Usaba el abuelo cuando trabajaba en la musicalidad, yo también lo usé para salir un tiempo, o se había puesto de moda los saquitos estos. Están muy buenos. Pero bueno, ya tiene muchísimos años. No está tan hecho mierda, pero bueno. No creo que se puede recuperar esto, ¿no? Cuando era pequeñín, lo tenía guardado. Acá está la prueba. Creo que fue uno de los buzos más lindo que tuve, este Ripcar, que lo terminé usando en el trabajo allá donde estaba, en la fábrica de tablas. Y bueno, este fue el primer Ripcar que me compré en el año 89. Increíble, espectacular. Estaba re bueno este bucito. Esto es el documento, el DNI de mi abuelo Salvador. Con el domicilio de 60, donde yo viví, 2346, obviamente. Ahí es donde yo estuve viviendo un tiempo. Ocupación, empleado. No sé qué más dicen. Nacido. Noviembre. Noviembre. 50. Y bueno, y tenía la primaria hecha nada más. A ver. Este es el documento de identidad de la época. Impresionante. Años, ¿eh? Roque Salvador. Así llamaba mi abuelo. Número de documento. Dos millones, no. 295.453. Más viejo que mi abuela era. Mi abuela negra. Bueno, mi abuela negra no era la mujer, ¿no? Era mi abuela que está viva ahora. Primeros zapatitos. Chiquititos, duros, obviamente, ¿no? Están durísimos estos. Pero estos eran mis primeros zapatitos. Que usaba cuando era chiquitito. Ah, mía. Te las debo, ¿eh? Porque no debería doler esto. Ojo. Este fue mi primer pelo parafinado. Tiene... Debe tener... 30 años fácil. Mínimo. O un poquito más, ¿eh? Más de 30 años tiene este pelo. Bueno, esto así lo tenía yo en una época. Y más blanco, ¿no? Obviamente, acá no se nota mucho. A ver, vamos a limpiar un poquito acá. Este es mi pelito. Un poquito quemado está, pero bueno. Pantaloncito de Tomás cuando era chiquitito. Personaje. Tengo guardado. De cuando era él pequeñito. Tendría 3, 4 añitos. La cámara de foto. Esta cámara la llevé a sacar mi viaje egresado. Una cámara viejísima. De 24 rollos en esa época. No sé ahora qué valor tendrá esto, pero... Clásica era. Baby de té. La camperita de Tomás. Esta camperita era cuando lo llevó del jardín. Camperita chiquitita. Que papá lo llevaba todos los días al jardín. Esta era la camperita con la que llevabas. La usaba. La había comprado yo cuando traje en verano. Jeje. Esta es mi primer trofeito de taekwondo. Bueno, ahora no tiene la placa acá porque se me cayó, se me salió. Está bastante roto, está hecho mierda, pobre. Pero este es mi primer trofeo de taekwondo que gané. En lobería. Number one. Este disco es de Iron Maiden. Virtual Eleven. Yo este disco lo tenía. Miren el efecto 3D. Es brutal. Brutal. Cómo se ve. Parece que lo va a agarrar. Está bueno, eh. Está muy, muy, muy bueno. Qué loco. Parece que estuviera ahí a punto de la mano agarrarlo al tipo. Virtual Eleven. Mi primer disco de Jimi Hendrix. Un compiladito. Muy bueno. Con todos los clásicos. Easy Rider. Están todos, ¿no? A ver si sé qué año es. Año 90. Más o menos en el año que compré. Entre 90 y 91. A la abuela Villiquen. Esto lo guardé como si fuera oro. La verdad que está buenísima. La calidad tejida por ella. Impecable encima está. Es la abuela. Era tradicional usar esta. Esta bufandita en pleno invierno. La bufanda la abuela. No querés esta bufandita? No querés esta bufandita no. No querés esta bufandita no. No querés esta bufandita no.